Pero nos imaginamos que esto podía llegar a pasar, ¿no? Aprovechando un poco cada circunstancia importante, están los que quieren aprovecharse de eso. Con una carta, en este caso, Jenny. Así es, Dani. Y lo que hay que tener en cuenta es esto. Empezaron a circular una carta donde señalan que el gobierno de la ciudad iba a hacer test preventivos en lo que tiene que ver con COVID. Claramente anunciaron precisamente del gobierno que esto no es así, que es una realidad, una carta que circuló en el año 2020 cuando se hacían los testeos rápidos para intentar ver cuál era la situación precisamente en la ciudad de Buenos Aires y que esto no va a pasar durante el día de hoy. ¿Por qué lo aclaran? Básicamente para no sufrir engaños, lo que vos decías, Dani, por una situación básica que los delincuentes están al acecho durante el transcurso de esta jornada. Por eso hay que tener muchísima precaución. Solamente los censistas van a pedirles el código del que ya se viene hablando durante hace... Bueno, en realidad hace los últimos días. Ese código donde también recuerden que van a tener estos censistas una pechera correspondiente que se dio a conocer en el día de ayer. Y por sobre todas las cosas, si tienen duda acerca de esa persona que no tiene por qué pasar a su casa, le pueden pedir el DNI. Una vez que solicitan el DNI, tienen una página para poder ingresar que es la del censo.gob.ar y en la parte que dice censistas pueden introducir ese número que le dio esta persona y corroborar que sea alguien que está inscripto y apto para hacerles ese censo. Hay que tener muchísimo cuidado. Más allá de que tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires y obviamente todo el resto del país lo que hicieron es implementar más operativos de seguridad, es acá una cuestión personal tener mucha precaución con la persona que le toca el timbre.